Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y báilele conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y báilele conmigo